El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, desea mantener, en esta nueva temporada, la sensación de equipo, que los azulgranas dieron en el curso anterior pues, según señaló, eso es lo que les llevó a ganar la Liga y la Copa del Rey. A nosotros generalmente no se nos han roto los partidos, lo que ha sido fundamental de cara a mantener una línea y poder ser campeones y ser regulares. Creo que es lo que tenemos que mantener. Hicimos un esfuerzo enorme por mantenernos siempre juntos tanto en ataque como en defensa, subrayo en una entrevista concedida a la revista, Barça. Para Valverde, tener ese punto de continuidad, de regularidad, de fortaleza y de sensación de equipo, de la pasada campaña será clave para reeditar los éxitos. Eso y estar concentrados en partidos en los que si tienes un mal partido, te puedes quedar sin opciones en una competición, como sucedió en la Liga de Campeones. Vimos un día horrible el Día de la Roma y en estos momentos puntuales debemos estar atentos, aunque sabemos que en competiciones de este tipo, como la Champions o el Mundial, al final dependes de un error en un día determinado. Hay que estar especialmente concentrado, indicó. En este sentido, Valverde negó que la prioridad de esta temporada sea volver a reinar en Europa. La mejor manera de aspirar a todo es ser el mejor del primer día al último, y eso solo te lo garantiza la Liga. Porque la Champions, al igual que el Mundial, se puede ganar o perder en 10 minutos. El debate del estilo preguntado por el estilo, el preparador extremeño subrayó que, el Barça siempre tiene que hacer una apuesta firme por los jugadores de la cantera, pero que no siempre resulta sencillo. Primero, porque hay una exigencia implícita y después, porque hay una gran competencia en el primer equipo. Pero es verdad que hay que favorecer esto porque hay cosas que tienen los jugadores de la cantera que no tienen los de fuera, apostilló. En cualquier caso, Valverde dijo tener mucha ilusión, con lo que ve en el Barça B, hay buenos jugadores y con ambición, aseguró el entrenador del conjunto azulgrana. El nuevo fútbol por otra parte, se mostró partidario de la utilización del VAR. La sensación es que el VAR y la tecnología llegan para ayudarnos, afirmó Ernesto Valverde, que lo único que espera de la implantación del videoarbitraje es que es, no incida en el ritmo de los partidos. Esto es lo más extraño, la gracia del fútbol es que esto va rápido, que no hay parones, es cierto que el árbitro necesita ayuda, pero no puede ir en detrimento del ritmo del juego, sentenció.